Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. El grupo de convocados está completo. En las últimas horas, varios jugadores llegaron a la concentración de Néstor Lorenzo, pero uno de los más esperados era Luis Díaz, puesto que también sería el reencuentro con su padre. Desde que Mane Díaz fue liberado, Lucho no pudo viajar a Colombia por temas de seguridad y compromisos con Liverpool. En la concentración estaba su padre esperándolo. El jugador apenas lo vio, empezó a llorar de la felicidad mientras todos veían conmovidos. Néstor Lorenzo y Ramón Yesurum estaban presentes esperando también al jugador. Después de este emotivo momento, el guajiro siguió compartiendo con su padre un rato y conversando con su entrenador. Minutos después, saludó a sus compañeros y se unió a la concentración. En redes sociales, Lucho compartió este momento con el siguiente mensaje. Gracias Dios por permitirnos estar juntos de nuevo en familia. Cientos de personas le enviaron mensajes de buenos deseos al guajiro. Retomando el tema de la concentración, todo está listo para recibir a Brasil en casa. Lo malo es que Colombia nunca le ha podido ganar a la verde amarela en eliminatorias. De pronto con tantas bajas se puede hacer el milagro. Solo necesita un poco de suerte y que Lorenzo escoja a los mejores jugadores para este partido. Hablando de Luis Díaz, en las últimas horas empezó un rumor muy fuerte de su posible salida de Liverpool. El periodista Cristian Martín soltó este bombazo en un programa de televisión. Esto comentó en exclusiva. En el Liverpool están esperando en algún momento una oferta del Barcelona por Luis Díaz. En su momento Barcelona fue a la carga. Sabemos que Díaz es hincha confeso del Barcelona que a él y a su familia le gustaría en algún momento probar la experiencia. La portada había dicho que lo habían querido traer, pero no daban los números. Esta noticia parece más humo que otra cosa. Lucho tiene contrato hasta el 2027 con los Reds y en ningún momento ha manifestado su deseo de cambiar de equipo. En lo único que podría estar en desacuerdo es en su salario, puesto que en el Liverpool es uno de los peores pagados. De resto a nivel profesional está en uno de los mejores equipos del planeta y su entrenador lo tiene como pieza clave del equipo, solo que a esperar la supuesta oferta del Barcelona. Cambiando de tema, Néstor Lorenzo habla en entrevista sobre el partido contra Brasil y lo que espera del equipo. Esto comentó. Brasil tiene DT en nuevo, campeón de América, que despliega muy buen fútbol. La última fecha no sumó como estamos acostumbrados, pero tiene grandes jugadores que voltean situaciones a su favor. Vamos a ver si podemos neutralizarlos y atacarlos. Sobre los jugadores que llegan con pocos minutos, dijo lo siguiente. Es importante la regularidad y también la historia, la personalidad, la manera como se comporta el jugador cuando viene y se pone la camiseta. Nosotros intercambiamos datos con preparadores físicos, entrenadores. A veces es fina la línea en la que uno puede analizar si está bien o no. El caso de Mina ya estuvo hace cuatro partidos en el banco, otros no venían actuando. Analizamos lo importante que es el jugador y también su continuidad. Son decisiones tácticas y técnicas. Hay jugadores inactivos en la posición. Ya sabemos que podemos contar con algunos en los centrales como laterales. Por eso decidimos traer a Jerry. Está en etapa final de su evolución y es importante. Ya para finalizar, gente, el centro campista de Brasil, Bruno Guimaraes, habló sobre Colombia. Esto dijo el jugador en exclusiva. Es un rival difícil, que coloca cada vez más jugadores en Europa. Sabemos que hace calor allí. La afición participa mucho. Es un partido complicado. Ha sido complicado. Pero creo que tenemos lo necesario para llegar allí y ganar. Sabemos que en Barranquilla hace calor. Bastante calor. Es un juego físico. Hay muchos jugadores de renombre en el equipo. Es difícil, pero podemos ganar. Todo está listo, gente, para enfrentar a Brasil. Seguramente el Metropolitano estará lleno para ver este partidazo. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en el próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta.